Voy con el séptimo libro de Aristóteles, en griego antiguo, se llama el libro Eta, Biblion Eta, o sea, el nombre es Aristóteles, Ética Nicomaqueia, Biblion Eta, comienza en 1145 Alpa. Meta de tauta lección, halen poes amenuz jarken, jotitón peritaje te peuctón tria estingei de kakia jacrazía teriotes, ta den antía toismendusi de la, tomen garjareten, toden krateyan kalumen, pero deten terioteta malistjan, harmoto y legein, ten juper gemás jareten, heroiken tina kaiteyan, jos perjomerós peri hectoros pepoyeke legonta tompiamón, joti espodera en jagatos. Ude geoi kei, handros ge netu paiz, gemena ijalat teio, jos he, kataper pasin, ex jantropongi nontai teoi di jarete superbolen, toy autetkis jan eie, delon joti he, tei, terio de i, jantititemene hexis. Kaigar, jos per udeteriu, esti kakia, ut jarete, utos udeteu, algemen timioteron jaretes, edeteron tigenos kakias. Epeide espanion kaitote ion handrainei, kata per joi lacones, hei otasi, prosagore wein, jotan jagastosi, expodera tu, seios janer pasin, uto caijo, terio des, en tois jantropois espanios. Malista den tois bárbarois esistin, gine taide niakai dianosus, kai peroseis. Kaitus diakakian de ton jantropon huperbalontas utos jepidus pemunen. Ara perimen, tes diateiseos testo yaute susteron poieteron tina meian, peride kakias heireta i proteron, peride hakrasias, kai malakias, kai trupeslekteon, kai peri henkrateias, kai karterias. Utegar, hos periton auton hexeon, teijaretei kai teimokteriai hekateran auton, jupolepteon, ut hos heterongenos. Dei dosper, hepiton jalon, titentas tapainomenai kai proton, diapole santas, uto tegnunai malistamen pantata jendoksa peritauta tapatei, heme, tapleista kai kuriotata, eangar luetai, teta, duskere kai kataleipeta i ta jendoksa, de deikmenun jan e ihejikanos. Do keide je te henkrateia kai karteria ton eskudayon kai ton jepaineton inai, hedakrasia te kai malakia ton paulon kai septon, kai jo autos henkrates kai gemenetikos toi logismo i, kai jakrates kai hextatikos tu logismu, kai jo men jakrates eidos jotipaula pratei diapatos, jodenkrates eidos jotipaula i, hai jepitumiai, uk jakolutei diaton logon, kai ton soprona menjenkrate kai karterikon, tonde toi auton joimen pantasoprona oidu, kai ton jakolaston jacrate kai ton jakrate jacolaston sun kekumenos, hoideterus inai pasiño. Donde pranimon jotimen un pasin hendekestai inai jacrate, jote denius pranimus on tascai denus jacrateis inai, eti jacrateis legontai kai tumu kai timez kai kerlus. Tamen un legomenataut estin, japoreselle dan tis pos jupolambanon jortos jacratewetaitis, jepistamenon men un upasitines joionte inai, denongar jepistemes genuses, jos hoieto Socrates jalo ticratein kai perielkein auten jos perjandrapodon. Socrates men gar jolos jemaketo proston logon jos uc uses jacrasias. Juten agar jupolambanon ta pratein para to beltiston jala di jacnoian. Jotos men un jologos jampis beteii tois painomenois gen argos, kaideones detein peritopatos jedi jacnoian, kis jotropos ginetai taies jacnoias. Jotigar uc hoietaige jo jacratewomenos, pringentoi pateigen estai paneron. Eisi detenies joitamen zunkorusi ta du. Tomen gar jepistemes meten inai kreiton homologusin, ta de meten apratein para to doxan beltion uc homologusin, kaidea tuto ton jacratepazin uc jepistemen jekonta, krateistai upo ton hedonon jaladoksan. Jalamen, heige doxa, kaime jepisteme, met hiskura jupolepsis, jantiteinus a hal jeremaia, kataperentois distas dusi, sunnome toimee menein en autais pros jepitumias iskuras. Teide mocteriai u sunnomei, uide tonjalon judenit tonsekton, pronexeos hara, jantiteinus es, autegar hiskurotaton, alhatopon, ez taigar jo autos jama prónimos, kai jacrates, peseie du du, an eis prónimu, inaitopratein jekonta, ta paulo tata. Prosdetuto izde deiktaip, proteron, joti praktikos gejo prónimos, tongar jeskatontis, kaitas halase kon jaretas. Eti jemen ent toi jepitumias jakein iskuras, kai paulas, ho jencrates, uc jestai jo sopron, jek jencrates, ut ho jencrates sopron, utegar tojagan sopronos uteto paulas jakein. Alamendeige, jemen gar krestai hai jepitumiai paule, jekolusajexis meha kolutein, host jencratesia upasa jespudaia, jedasten esis kai mepaulai, uten semnon, ut jepaulai kai hasteneis, uden mega. Eti epasei doksei, jemen eti kompoiei jencratesia, jadeia paule, oion jekai teiseudei, kai jepases, dokses, jek jakrasia, jek statikon, estaitises pudai a jakrasia, oion josopocleus, neoptolemos, entoi piloctetei, jepain etosgar, uke, jemenon, hois, jepeiste, uputuho duzeus, jato lupestai, seudomenos, eti ho, sopistikos logos, seudomenos japoria, jagar, to paradoxabulestai, jelenkein, jina deinoi, josin jotan, jepitukosin, jogenomenos, zoologismos, japoria, ginetai, dedetaigar, jedianoya, jotanmenein, me, buletai, jato me, jarezkein, to, zunperanten, proieenai, de me, dunetai, jato lusai, me, jekin tonlogon, zunbainei, de ektinos logu, jep, japrosunemet, jakrasia, jaretei, tanantia gar pratei, hon, jupolambanei, jatenha krasian, jupolambanei de tagata, kaka inai, u dein pratein, hoste tagata, kai uta kaka, praxeie. Heti, jotoi, pepeistai, pratonkai, diokon, taheleakai, proaerumenos, belkion, handokseien, tu media logismon, aladij, jakrasian, jauai, toteros gardia, to, metapeistenai, jan, jodakrates, jenokos, teiparoimia, enjeipamin, jodan, toudor, psnigei, di dei, jepipinein, jemengar, jpepeisto, japratei, metapeisteis, jan, jepausato, nunde, pepeis, menos, uden, jeton, jalapratei, jetige, peripanta, jacrasia, estika, jen, jen, jateia, tis, joplos, jacrates, ude, izgar, japasas, jekii, tas, jacrasias, pamendina, itinas, japlos, jaimen, un japoriai, toiauta, itines, zumbainusin, tutonde, tamen, janelein, deit, tade, katalipein, hegarluziz, tes japorias, euresiz estin, un, eskepteon, poteron, heidotes, heu, kaipos, heidotes, eta, peripoiaton, jacrate, kaiton, jencrate, teteon, lego de, poteron, peripasangedonen, kailupen, heperitinas, japorizmenas, kaiton, jencrate, kaiton, katerikon, poteron, hoautos, jegeteros estin, homoioz, dekai, periton, halon, osasungene, tes teorías, esti, tautes, esti, darke, tes, eskepseos, poteron, manros, eg4, haraposarie, zeiss, zeier, zeier, kokorekaritza, sex Facee, geage, boteron, 갖on, gaiton, izate, monon, sakrate, jax Heute, ael, jolato, jol, jol, he Oui, jan, ex, jan, poin, pet, jperipante, 두� windshield, y la tecnología es un Utegar perijapant estinjojaplos aklates ala perijapel jojakolastos Ute toipros tautaj aplos e heikein tautongar janjen tejjakolehasiai ala toijjodi hekein Jomengar hagetai proairumenos no middon jaye de hinto paron edu jokein joduk joyetaiimen jokeide perimen un tudoxanjalete halamehepistemen inai parjen jacrateuontai uden diaperei prostonlogon genioi gardton doxas donton u distas dusin haljoyontai jacribos jedenai jen undiató jemerá pisteuuein joy doxas dontes malon ton jepistemon paraten jupolepsin praxusin uten dióisei jepistemedoxes genioi gard pisteuusin uden jeton joys doxas dusin jeteroii jepistantai deloi delakleitos haljepidikos legomen to jepistatai caigarjo jekonmen u cromenos detei jepistemei caigokro menos legetai jepistastai jioisei ton to jekontamen me teorunta de kaito teorunta jame dei pratein tu jekontak kait teorunta tuto gardo keidenon al uc jeme teoron jepigepidu tropoiton protaseon jekontamen jampoteraz uden koluei pratein paraten jepistemen cromenon mentoi teicatoluj halame teicatameros praktagar takat jekasta jepereide kaito katolú tomengar epgeautu todepitu pragmatos estin hoyon jotipanti jantropoi zumpere ta xera kai joti autos jantropos he joti seron totoyonde halje todetoyonde jokjekei jokjenergei katade tutus josei tus tropus jamekanon joson jostedo kein utomen jedenai meden jatopon halos de taumaston etito jekin ten jepistemen halon tropon tonun retenton jupar keito xantropus entoi garje kein men mekrestai de diaperusan joromen ten jeksin joste kai jekin pos kai me jekin hoyon tokateudontakai mainomenon kai hoinomenon halamen uto diatitentai hoige jento ispatesin jontes tumo igar kai jepitumiai haprodición kai jenia tontoyuton jepidelos kaitosoma metistaxin jenioiz de kai manias poyusin delon un jotihomoyos jekin jeniai leteontus akrateis tutoiz totelegein tus logus tu japo tes jepistemes uden semeion y que todos los pacientes son las que se han de cien y los que han hecho sin ser. Y que todos los que han de cien se han de cien a sus hijos. Y que todos los que ha sido son buenas todo el día de hoy. Y que ellos se han de cien jupo krino menús utos jupo lepte onle gein kaituz jacrate uo menús etikai jode puzikos jantiz jepi blepzeie ten jaitian jemen gar katoludoxa jede tera peritonkat jekazta estin jon jaitesiz jede kuria jotande mia genetai exauton jananke to zunperanten entamen panahiten suken en detaiz poietikaiz pratein eutuz hoyon jepantos gluqueos geuestai de i tutide glugu jos jenti ton kat jekazton jananke tondunamenon kaime koluomenon jamatuto kai pratein jtan un jemen katolu jenei koluza geuestai jede jotipangluku jedu tutide glugu aute de egenergei tukei depitumia jenusa jemen unlegei peugei tutop jepitumia jagei jine ingar jekazton dunatai ton morion joste joste zumbanei upologu pos kai doxez jakrateu estai uk jenantiaz de kat auten alakata zunbebekos jegar jepitumia jenantia al uk jen doxa toijortoi logoi joste joste kai diatutot tateria ok jakrate joti uk jekek katolu upolepsin jalaton katjekasta pantazian kain nemen pos deluetai jek jagnoiakai palindin eta jepistemon jo jakratez jo autos logos kai peri hoino menu kai kateudontos kai uk jidioz duto tupatus hondei para ton pusilogon jakuein epide teleutai protaxiz doxa te haistetu kai kuria ton praxion tauten heuk jekei en toipatei on he utos jekei jos uk jen togekein jepistastai jalalegein josper hoinomenos tajen pedoklus kai diato me katolu met jepistemonikon jo moyos inaidokein toik katolu ton jeskaton joron kai geoiken jo es detei socrates zumbainein jugar jesk hulgat kuriaos jepiste mes inaidokuses paruses jine taitopatos ut gaute perielketai diatopatos alates jaistetikes perimen un tu eidota kai me kaipos heidotajen deketai jakaratu estai dos auta jeirestou Poterón de estitis japlos, jacrates, hepantes catameros, caigé esti, peripoya esti, lecteón jepexés. Jotimen un perigedonazca y lupaz eisin, hoy tencrateísca y carterico y caijoi jacrateísca y malacoí panerón. En el país de esti, tamén han caía ton poyuntón je donen, ta dairetá men kat jautaje con ta duperbolen, han caía men ta somática legó de tatoyauta, ta teperiten tropenca y ten ton japrodición creían, kai tatoyauta ton somaticón perijaten ja colasían je temen, kai ten soprosunen, ta danan caía men uki, hairetá de kat autá, legó doión, nikentimen plutón, kai tatoyauta ton jagaton kai gedeón, tus men un prostauta paraton jortón logon juperbalontas, ton en jautois japlos men u legomen jacrateís, prostitentes de to crematón jacrateísca y kernusca y tímezca y tú, japlos du, jos heterus caikat homoyoteta legomenus, jos perjantropos jota holumpianicón, hekeinoígar joko in oslogos tujidiú micrón dieperen, al homos heteros gen, semeíonde jemengar jacracía segetai, ucjos jamartía monón, alakajos kakiatis, jejaplos usa, hecatatímeros, tutondudeís, ton de peritas somáticas, japo lauceís, peijas legomen ton sopronaca y jacolastón, jometoi proairestai ton jedeón dio contas juperbolás, kaiton luperón peugón, penees, kai dipses kai jaleas, kai sucus, kai pantonton peri japen, kai geusin, alaparatén proairecín, kaitén dianoyán, jacrates legetaí, ucata prostesín, jotiperitade, kata per jorges, alhaplos monón, semeíonde, kai garmalakoilegontai peritautás, perigekeinón du demían, kai diatut estautot tonjakrate, kaitonjakolastón, titemen kai jenkrate, kai soprona, al uchekeinónude na, diatoperitas autas, posgedonas kailupas inai. Hoideisi men peritauta, al uchos autos heisin, al hoimen proaireuntai, hoidú proaireuntai, diho malon jacolastón jangheipomein, hostisme, jepitumon, he, jerema, diokei, ta supergolas, kai peugeimetrias lupas, hetuton hostis, diató jepitumein, es podera, tigar janghekeinos, poieseien, he prosgeinoito jepitumia neanike, kai perit tastonjanakayon jendeia, kai peraslupe iskura, epeide ton jepitumion, kai ton jedoneon, jaimen eisi, toigen eikalon, kai jespudaiion, tongar jedeon, inai, genia pusei jagireta, ta denantia tuton, ta de metaxu, kata per dielomen, proteron, oion crematak, kai kerdos, kai nike kaitime, projapantade, kai tatoi auta, kai tametaxu, utoi paskein, kai jepitumein, kai pilein, segontai, jalatoi pos, kai juperbalein, diho, josoimen, para ton logon, he kratuntai, he diokusi, ton pusei, tikalon, kai jagaton, oion, joyperitimen, malon, jedei, jespudas dontes, jeperiteina, kai goneis, kai gar tauta, ton jagaton, kai, jepainuntai, joyperitauta, jespudas dontes, al homo se esti tis juperbalec, kai entutois, jetis josperge, niobe, makoito, kai prostus teus, jospersaturos, jopilopator, jepikalumenos, periton patera, liangarje dokei, morainein, mocteriamen un, judemia peritaut esti, diato jeremenon, jotipuseid, ton jayreton, jekaston, esti di auto, paulaid, de kai peuctai, auton, eisin, jai juperbolai, jomoyos, dud, jakrasia, jagar jakrasia, umonon peucton, alakaiton, sekton estin, di jomoyoteta, detupatus, prosepititentes, ten jakrasi amperi, jekaston, legusin, oion kakon, jatronkai kakon, jupokriten, onhaplos, uc han jepoien kakon, josper un, ut entauta, diatome kakian, inai, jekasten auton, jalatoi janalogon, homoian, uto delon, hoti kakei, jupolepte on, monen, jakrasi an, kai, jen krateian, inai, jetis esti, peritauta, tei, soprosuneikai, jako lasiai, peridetumuk, jat, homoyoteta, legomen, diho, kai, protitentes, jakratetumuk, jospertimeska, kakirduzpamin, jepiide stin, geniamen, gedea, pusei, kai tuton, tamen, japlos, tadekata, genekai, esdo, iyon, kai, jantropon, taduk, stin, halatamen, diapero, seiz, tadedi, gte, gine, tade, amokteras, pusei, esti, kai, perituton, jekasta, paraplesias, jidein, jekse, iz, jegodetas, teriodeis, oion, ten jantropon, gen, legusitas, kusas, jan, askis, duzan, tapaidia, katestien, je, oio, iz, kairi, impas, ingenius, ton, jpe, griomenon, periton, ponton, tus, men, homo, iz, tu, de, jantropon, creasin, tuz, eta, paidia, dan eizdein, jalelois, es, eukoyan, heto, peritalarin, legomenon, auta, imen, teriodeis, haide, dian, osus, ginnon, tai, kai, dia, manian, heno, ioi, xos, perjoten, metera, katie, uresas, kai, pagon, kai, jotu, sundulu, to, jepar, haide, no, sematod, deis, he, etus, oion, tricon, tilseis, kai, honukon, troxei es, eti, dan, tropakon, caiges, prosdetu, tois, jeton, haprodision, tois, haresin, tois, mengal, pusei, tois, dex, etus, zumbainusin, oion, tois, hubereis, domenois, ek, paidon, os oismen, un, pusis, haiti, a, tutusmen, udeis, han, heipein, hakrateis, hos, percude, tazgunaikas, hoti, uc, hopousin, hal, hopu, ontaí, hos autos, dekai, hosoi, no se, matodos, hekusid, ijetos, tomen, un, hekein, hekastatuton, hekso, tonjoron, esti, teskakias, kataper, kai, he, teriotes, tonde, kontakratein, he, klateistai, uc, he, haple, hakrasia, alhekat, homoyoteta, kataper, kaiton, perit, tus, tumus, hekontatuton, tontropon, tupatus, hakrate, dulekteon, pasagar, huperbalusa, kai, haprosune, kai, deilia, kai, jakolasia, kai, kale potes, jaimen, terio, deis, jaide, no se, matodeis, eisin, homengar, pusei, toyutus, oios, deideinai, panta, kai, soporeimus, terio, de, deiliande, ilos, jodetengaleen, gedeideie, dianoson, kaiton, japronon, hoimen, eik, puseos, halogistoi, kaimonontei, jasteisei, es, dontes, terio, deis, jospergenia, genet, tonporo, barbaron, hoide, dianosus, oiontas, epilépticas, gemanías, nosomato, deis, tu tondestimen, jakein, tina, geniote, menmonon, mek, krateistai, de, legode, oion, jep, palariz, kateiken, jepitumon, paidiu, pagein, jepros, japrodision, jatopon, jedonen, estide, kai, krateistai, menmonon, jakein, josper, unkai, mocterias, jemenkat, jantropon, japlos, legetaim, mocterias, jekata, prostesin, jotiteriodes, jenosematodes, japlos, du, ton auton, tropon, delon, jotikai, jacrasia, estin, jementeriodes, jode, jnosematodes, japlos, de, jkatatenjantropinen, jacolasian, moné, jotimen, un jacrasia, kai, jen, krateia, esti, monon, peri, japer, jacolasia, kai, soprozune, kai, joti, peri, ta, jala, esti, jalo, eid, jacrasias, legomenon, katametapolan, kai, uk, japlos, delon. Joti, de, kai, jet, ton, a, iskra, jacrasia, jetu, tumu, jet, ton, jepitumion, te, oresomen, e, de lo que he garjotumos hakuwein, men titulugu para queuein, de katapelhoitakeiz, dondeakonon, hoy prin hakuzai pantolegomenon hekteuzin, eta hamartanusi tez prostakseoz, gaihoikunez, prin eskepsaztai jepilos jamonon sopezei hulakak tuzin. Otos hotumos ya termotetaca y tacutetates puceos acusazmen, uc epitagmad acusaz, jormaí prostentimorían. Omengan logos, jeje fantasía, jotijubrís, je oligoría, je de losen, je dosper, zun logis amenos, jotidei toito y utoi polemein calepainei de eutus. Hedepitumía, eanmononeipei, jotijedujo, logos, jeje aistesis, jormaí prosten, apolauzin. 1149.